Muy buenos días, recibimos en visita de supervisión de obra del Hospital General Naval de Progreso al Gobernador del Estado de Yucatán, licenciado Mauricio Alpila Dosal, y al Secretario de Marina del Gobierno de México, Almirante José Rafael Ojeda Durán. Les acompañan el Presidente Municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, el Director General de la Administración Portuaria Integral de Progreso, Almirante en Retiro, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, el Comandante de la Novena Zona Naval, Viceadmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Adrián Valle González, el Director General de Fomento Económico y Administración Portuaria, Capitán de Navío Carlos Alberto Gómez Martínez, el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina, contra el Almirante Ingeniero Civil Martín Franco Mautón, y el Director General del INCOPI, Ingeniero Virgilio Crespo Méndez, quien tiene a su cargo las explicaciones de la obra. Buenos días, señor donador, el señor almirante José Rafael Ojeda Durán, alcalde de Progreso, ustedes nos acompañen, tengan todos muy buenos días. El día de hoy estamos supervisando esta obra, una obra que es posible realizarla mediante la mezcla de recursos del gobierno del Estado y de recursos federales a través de un convenio marco de recursos que están los transferidos al gobierno del Estado para poder realizarla. Hoy estamos realizando el edificio número uno, el edificio de servicios y talleres, son 638 metros cuadrados, en donde estarán alojadas, entre otras, la lavandería, almacenes, salas de servicio, talleres, peluquería, así como oficinas y pasillos. También estamos trabajando en el edificio dos, donde está alojada la cámara hiperbárica, aquí estamos trabajando, son 831 metros cuadrados, dos plantas que estamos trabajando, esta, entre otros, se alojará en la planta baja, la sala de espera, vestíbulos, área de site, consultorio, guarda de camillas, y sillas, área de cámara hiperbárica, creo que es un equipo muy importante aquí en el puerto, por eso es necesario. La planta alta contempla todo el equipamiento de hidroterapia, parafinas, compresas, fisioterapia, gimnasio, trabajo médico, etc. También estamos realizando el obra exterior, como es la barda perimetral, de banco y ductos de media tensión. En estos momentos, hoy vamos a observar que, tanto el edificio uno, que tiene un avance del 51%, y el edificio dos, que es reciente su inicio, apenas tenemos un 4%, y próximamente ya estamos definiendo los proyectos y las ingenierías, nos estamos poniendo de acuerdo con el equipo técnico de la Marina, para poder iniciar esta misma semana, si es posible, con el edificio tres, que es el primer nivel de hospitalización, en la planta baja, urgencias y cococirugía, son 2,084 metros cuadrados, y en el primer nivel, que quedará en obra negra, es la contralosa, que se va a colar. Todo esto es mediante una inversión, de cerca de 130 millones de pesos, que seguramente a finales de año, estarán debidamente concluidas, en su primera etapa, y segunda etapa. Muchas gracias. Gracias, señor elector, si bien lo tienen, está expuesta la mesa de trabajo, con los planos correspondientes, en abundancia, de la información vertida. Gracias. 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 Gracias.